Muy contentos y esta etapa comprende por ejemplo lo que es, venimos de Circuito 5, la calle Canepa, la calle Somacal, la avenida Maradona, Carolla, la ciclovía, la Marcial Rojas, la Aramburu y la Mazaferro, como así también lo que es la avenida Cabral, entre la avenida Lelón y Circunvalación. Así que la verdad que muy contentos, hacer un recambio creo que es una decisión política, los artefactos, digamos, tienen su costo, pero forma parte de una decisión política que tiene que ver también con la verdad reducir el consumo, tiene que ver con la sustentabilidad porque colaboramos con el medio ambiente y bueno, la verdad que por todos los lugares donde hemos pasado, los vecinos muy contentos, esto la verdad que ver este tipo de luces con esta iluminación moderna, la verdad que le da y también aporta mucho a la seguridad de los vecinos. Nosotros trabajamos todo el año, cuando digo nosotros me refiero al gobierno de la provincia, al doctor Infran, al intendente Joffre, todos, cierto, ahora únicamente lo que hacemos es intensificar, recordarle a los vecinos, a los formoseños lo que hicimos y bueno, no someternos a lo que nos propone la oposición, cierto, que es solamente tirar piedra en el camino, obstáculo, nosotros trabajamos por un modelo, tenemos una carta de navegación y hacia eso vamos y el final siempre el destino, es el ser humano de carne y hueso, del formoseño, es el vecino del capital y bueno, contento como te decía en esta etapa de la campaña. Estamos trabajando bien, estamos haciendo un montón de arreglos, mejoran los barrios que se necesitan y a su vez seguimos trabajando en la obra que ya teníamos planificada que se están ejecutando como playones, paseos saludables, bacheos y todo ese tipo de cosas. Decían 500 puntos lumínicos nuevos, que esto fue una inversión importante, ¿no? Claro, nosotros tenemos un plan que se llama Mil Luces Nuevas, que todas van a ser LED, entonces tenemos ya en la jurisdicción 5 hemos colocado, no sé si se alcanzó a inaugurar todavía, pero ya hemos colocado sobre la canepa creo que es, ahora estamos acá sobre la marcial roja y tenemos mil que colocar y también a la cabral también y hablé también recién, a la cabral también vamos a inaugurar el paseo saludable con las luces y estuve hablando con la gente electrotecnia, viste que la avenida Independencia tiene hasta un sector nomás, bueno, hicimos gestiones que nos provee las luces LED para completar hasta González Lelón, o sea colocar luces LED también, viste que le va a cambiar todo el aspecto a ese ingreso que tenemos a la ciudad del norte, porque el sur es hermoso. ¿Te quedan horas para inaugurarlo allá? Y sí, tenemos un montón, está por ejemplo el Mercadito, el paseo del Mercadito, tenemos el cementerio 7 de noviembre, el paseo saludable que recién dijo Darío ahí sobre la cabral, tenemos la Napoleón también un paseo saludable, sobre la Pantaleón Gómez también. Así que bueno, tenemos diferentes obras para inaugurar, pero no sé si nos dará el tiempo, pero vamos a procurar estar en los lugares que más podamos.